De las lágrimas de cristal que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé No puede ser que busques lo que yo te di Porque al buscar tristeza solamente encontrarás Y al ver que en tu nuevo cariño nunca supo comprender En tus noches habrá un recuerdo que habla de mí Ya te alejaste tú de mí Y fue de llanto ese adiós Tus lágrimas guardé eran diamantes Yo las vi Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste Yo los guardé De las lágrimas de cristal Que derramaste al partir Que derramaste al partir Un sueño voy a construir para soñarlo en mi soledad Fortuna igual un hombre en su vida Nunca pudo imaginar Los diamantes que tú lloraste yo los guardé Los diamantes que tú lloraste yo los guardé ¡Ajá! 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 Gracias por ver el video.